Bagua Grande, el más espectacular, homenaje al Día del Amor, feliz día de San Valentín, este sábado 14, 14 de febrero, en el local de los grandes espectáculos, Parque Acuático, Iyayoku, 9 de la noche, para que te enamores, llegan los más grandes, la tentación del momento, sin pensar en cruzar, la única, única tropical, Sí, desde Sechura Piura, la única tropical, con ellos desde Lima, los más taquilleros de la cumbia sanzuanera, la movida, la movida sensual, la movida sensual, los más taquilleros que imponen el sabor, sí, la movida sensual, la animación desde Lima, de la despampanante, Florcita Polo Día, feliz día del amor, Y de la amistad, este sábado 14, 14 de febrero, en el local de los grandes espectáculos, Parque Acuático, Iyayoku, 9 de la noche, garantiza Aldana Producciones, auspicia distribuidora nororientesa.